Bienvenidos a su programa esta semana con Salud Pública, donde hablamos de lo que acontece en Salud Pública en Nashua y el resto del estado. En el Departamento de Salud tenemos como compromiso informar a la comunidad porque sabemos que una comunidad informada hace mejores decisiones de salud. Yo soy Lisa Vázquez y soy la Estratega de Salud Conductual del Departamento de Salud y hoy estoy aquí con Oscar Villacis, uno de los operadores, dueños y operadores, de First Gen American y de un programa de podcast que se llama Latinos en Vivo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenida, bienvenida. Gracias por tenerme. Este mes es el mes de la herencia hispana o de la herencia latina, dependiendo de cómo las personas se quieran referir, pero es de septiembre 15 a octubre 15 y algunas personas pensarán por qué empieza la mitad del mes, pero al principio era solo una semana y en los años 80 se extendió a un mes. Y durante este mes también celebramos la independencia de muchos países latinoamericanos. Entonces, una de las razones por la que tenemos este mes de la herencia hispana o de la herencia latina es porque los hispanos contribuimos mucho a este país a lo que es la economía, la educación, agricultura, ciencia, de todo, pero no hablamos de eso mucho. Entonces, durante este mes queremos resaltar algunas de las empresarios o historias latinoamericanas que tenemos aquí en Nashua y entonces te invité a ti porque tienes un programa muy lindo que habla de primera generación, que muchos latinos somos de primera generación aquí y también contribuimos, tenemos muchas historias y muchas cosas que aportar a este país. Entonces, cuéntanos de dónde vino tu idea de tener este programa. Siempre, en primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí en este, en su programa, aquí en, en, en salud pública y, I'm sorry, I'm, I'm overthinking this, hold on. En primer lugar, muchas gracias por tenerme en este, en su programa. La inspiración sobre el programa Latinos en Vivo y cómo todo esto comenzó es porque siempre como latinos no tenemos, siempre, siempre estamos hablando de nuestras historias, nuestras historias en común, en, en, en situaciones que estamos alrededor de la mesa, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Nosotros somos nuestros propios recursos aquí en nuestra ciudad para tratar de buscar una manera para seguir adelante. y, y yo creo que es importante que amplifiquemos esas, esas noticias o, a lo mejor, esas alianzas que tenemos en común y, y enseñarnos los, los recursos que hay aquí para todos, incluido la comunidad latina y hispana. Todas las veces que hemos, hemos hablado sobre uno a otro en nuestra comunidad, siempre estamos hablando de nuestras batallas y, y, y que falta, que falta aquí, que, 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 que deben de hacer la ciudad para nosotros. Pero nunca hablamos sobre las historias de las, de las cosas de inspiración o positivas que estamos haciendo en nuestra comunidad para darnos una, 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 un aire fresco o a lo mejor, un, 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 como dicen, para tratar de inspirarnos, para motivarnos a otras personas que casi tienen la, la, la chispa para comenzar algo, pero no tienen el valor o a lo mejor tienen miedo. So, el programa se enfoca en eso, en la inspiración de todos los movimientos positivos de los latinos, representantes como nosotros, que nos vemos como nosotros, que estamos haciendo algo para seguir adelante. Ah, para mí fue muy inspirante, eh, que tú empezaras ese, ese, ah, primero fue un programa de radio donde yo, me invitaste, gracias, eh, pero es un lugar donde podemos hablar de nuestras historias, de nuestras batallas, pero también de todos nuestros, ah, esfuerzo y como logramos superarnos. Y eso es algo de que estoy muy orgullosa, de ver tantas historias de, de personas que se han superado, que han, que han podido, ah, llegar a tener su propio negocio, que han, eh, sentido que, que, que su historia puede también, ah, inspirar a otros a ser mejor, o, o, a ese estudiante que tal vez está en la universidad, o está en la high school, y, y como que no sabe qué hacer, o no cree que hay oportunidades para ello, ah, poder seguir adelante. Esas son las historias que a mí más me conmueven, porque esa es la historia de nosotros. Estábamos ahí en la, en la high school, a veces pensando, oh, que, que es lo que hay para mí. Correcto. Y solo vemos lo que, eh, estuvo, eh, presente para nuestros padres, pero entonces abrimos esa puerta, y, y cruzamos eso, aunque tuvimos un poquito de miedo, y fuimos a la universidad, o, o nos tiramos y empezamos un negocio, ah, eso coge mucho esfuerzo, mucho coraje. Sí. Pero también lo hacemos encima de los hombros. Sí. De todos los que vinieron antes de nosotros, y tenemos que también darle lo que se merece a esas personas que, eh, sacrificaron por nosotros también. Y creo que todas esas historias son las que tú hablas en, en Latinos en Vivo. Sí. Ese fue un punto, eh, fantástico, porque la motivación de, de todas las historias que tenemos y estamos tratando de, de, de amplificar, es algo que viene de curiosidad. Fin punto. La curiosidad de cómo hacemos, ¿verdad? Cómo estamos batallando, eh, situaciones, eh, eh, a lo mejor la salud mental. Que en nuestra comunidad vienen haciendo algo que no se habla. Que muchos que sabemos que estamos batallando, y el, la primera generación, eh, eh, tiene ahora, está cogiendo, eh, el valor y, 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 y la, y la, la fuerza de, de, de tratar de decir, algo está pasando adentro de mí, me estoy sintiendo un poquito deprimido, o a lo mejor tengo miedo, o estrés, o ansiedad, y no sé cómo expresarme. Y tengo miedo de expresar eso contigo, porque no sé cómo tú me vas a ver a mí, si me vas a criticar, porque nosotros venimos de hogares, o a lo mejor familiares, que dicen, eso es inquietud. No se debe de hablar de eso. Nosotros agachamos la cabeza, y hacemos todo lo posible para mantener ese sueño americano, ¿verdad? En otro lugar también, este, la inspiración es la curiosidad. ¿Cómo nosotros vamos y hablamos sobre, ¿fuiste a la universidad? En otro lugar, no tengo a, a mis padres que, que me puedan ayudar con la aplicación. No sé dónde ir a, a buscar a, a, a uno, no sé si pueda, este, mantener, eh, los, los recursos, o, o, financiamiento, o, financiamiento, o, financiamiento, para ir a la universidad. Pero, tenemos que enseñarnos, uno a otro, que tenemos que, no solo dejar el miedo al lado, pero también tenemos que ver que hay recursos. Y si una persona coge el valor de ponerse adelante de sobre toda la humillación o los, los críticos que, que hay también en nuestra comunidad, podemos ver que alguien tiene el valor de, de, de ponerse al frente de todo eso, decir, me voy a, me voy a poner en una posición vulnerable para enseñarnos que hay una oportunidad. Sí. Y una de esas oportunidades de que estás hablando es que estamos haciendo un proyecto junto que se llama Hablando de Nuestras Mentes, que es un podcast también que habla sobre salud mental, que como hablaste, eh, muchos de nosotros latinos no hablamos de salud mental porque es un tabú. Eso no se habla, eso es para locos, eso, ah, en esta familia no se habla. En mi familia no tengo a alguien que sufre de la salud mental, imposible. Exacto. Pero tenemos que recordar que la salud mental como la salud física es algo que todos tenemos. Sí. La salud y el bienestar mental es algo de lo que tenemos que fomentar siempre y estar atentos porque todos comemos, todos tenemos que dormir, todos tenemos que ir a doctora, chequearnos. Así mismo es la salud mental. Tenemos que dormir, tenemos que meditar, tenemos que tener tiempo para nosotros mismos. Y si nos sentimos, como tú dijiste, ansiosos o nos sentimos deprimidos, vulnerables, tenemos que hablar con alguien. Porque hay otras personas que también tienen esos mismos sentimientos y que tú te abras con esa persona y le hables, lo puede también inspirar a ellos a decir, wow, yo estoy pasando por un momento difícil también. ¿Cuáles son los recursos que hay en la comunidad y cómo los puedo acceder? Y esa es una de las cosas que hablamos en ese podcast, no solo de cuáles son los signos, los síntomas, cuáles son las conversaciones que a veces oímos en la comunidad sobre esos signos y síntomas, pero cuáles son los recursos que hay en la comunidad para ayudar a nuestra comunidad. Porque hay recursos, lo que pasa es que no los accedemos, como tú dijiste muchas veces, por miedo, por vergüenza. Pero como dije, todos tenemos salud mental igual que todos tenemos salud física. Yo creo que nuestra posición que estamos muy bendecidos de estar en la posición de estar en el ojo público, ¿verdad? Yo creo que es nuestro deber de ser completamente honestos con nosotros en primer lugar y con la audiencia también, ¿verdad? Porque a lo mejor hay personas que están yendo por la misma batalla que tú o nosotros estamos pasando por y no saben cómo nosotros agachamos, nos ponemos en una posición vulnerable, estar en el ojo público y también decir, wow, cómo ellos mantienen esta mente positiva y están inspirando por otras personas. Y honestamente, yo he estado en una posición que a los 18 años he sufrido con mucha trama, moviéndome de Nueva York para acá a un estado completamente nuevo en ese tiempo. El demographic, la demográfica de la ciudad es un poquito, no había muchos latinos, ¿verdad? Menos diversidad. Menos diversidad. Menos diversidad, exactamente. Y en esa posición también, viendo que tratando de buscar los recursos por personas que no se parecen a mí, es un poquito intimidante porque a lo mejor ya viene con una estigma, ¿verdad? Pero ahora, viendo que hay personas y alianzas que están apoyando a nuestra comunidad, es nuestro deber de ser completamente honestas, no solo con el público, pero con nosotros mismos y buscar la ayuda que merecemos. Yo por eso digo que yo tengo 15 años en terapia. Yo soy completamente vulnerable, yo no miento porque cuando estás en el ojo público todos conocen o te conocen de una manera u otra. Pero ser vulnerable y también hablar sobre si estamos en esta posición, haciendo lo que estamos haciendo para mover a nuestra comunidad adelante, pero al mismo tiempo no estamos evaluando nosotros mismos y estamos buscando la ayuda que merecemos. Sí. Y esa es una de las cosas que hablamos mucho en el podcast, que a veces hay mucho estigma cuando viene a hablar con un terapista o a acceder a medicamentos también. Y es importante que todos nos cuidemos a nosotros mismos, pero también si yo me rompo la pierna, yo voy a tomar medicamento para que no me duela, voy a ir al doctor, me van a poner un yeso y voy a tener terapia por unos cuantos meses para volver a usar esa pierna como era antes. Entonces, así mismo, si nosotros tenemos alguna condición de salud mental, sentimos que estamos pasando por una crisis de salud mental. Hay muchos recursos y no te vas a mejorar de la noche a la mañana. Igual que esa pierna no se va a arreglar de la noche a la mañana. Vas a tener que usar terapia, vas a tener tal vez que usar medicamentos, pero también necesitas una comunidad que te apoye y esté contigo. Y eso es muy importante que a veces, no que a veces, que dejemos atrás esas palabras que usamos que son un poquito denigrante cuando hablamos de salud mental y usar palabras que sean de apoyo. Porque todos pasamos un mal día, todos pasamos un mal momento. Hay personas que han perdido su trabajo o han perdido su hogar y cosas así. Eso es muy estresante. Entonces, no vamos a decir, ay, eso se va a pasar. Eso es algo muy difícil socialmente, económicamente y emocionalmente y físicamente. Todo nos afecta. Entonces, tenemos que hablar un poquito más sobre eso y hablar de los recursos. Y quiero recordarle que el Departamento de Salud Pública tiene una guía para buscar recursos de salud mental que está disponible en el website o el sitio web de la ciudad. Pero si tienen alguna pregunta sobre salud mental, me pueden llamar al 603-589-4538 y hacer cualquier pregunta sobre cómo acceder a recursos de salud mental. Porque hay recursos. A veces pensamos, ay, porque oímos en las noticias que no hay muchos recursos o que necesitan más ayuda de personas bilingües. Sí, necesitan más ayuda de personas bilingües. Pero hay también servicios de idiomas en muchos de los lugares que ofrecen servicios. Una de las carreras que más se busca ahora es la de salud mental. Así que si usted está pensando en qué hacer, esa es una carrera que puede ser muy beneficiosa para la comunidad entera. Entonces, te quiero dar gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros. Y espero que podamos seguir hablando sobre salud mental y llevando ese podcast hablando de nuestras mentes más a nuestra comunidad para que todos hablemos un poquito más sobre la salud mental. ¿Hay algo que quieres decir antes que digamos adiós? Sí, por supuesto. No tienen que sufrir en silencio. Tenemos muchos recursos en la ciudad, en el estado, y tenemos representantes que se parecen a nosotros. Yo, en primer lugar, estoy tan orgulloso de tener a alguien como Lisa, de departamento de salud, para cualquier cosa que tenga sobre salud mental y cualquier físico o mental recurso que a lo mejor que nosotros no sabemos que tenemos, tenemos a una gran persona como Lisa que nos pueda indicar en la manera correcta. Y estoy tan orgulloso de ser parte del proyecto de este… Hablando de nuestras mentes. Hablando de nuestras mentes. Hablando de nuestras mentes. Sí. En psicolenguajes. Muchas gracias. Sí. Gracias por venir y quiero también recordarles que si están pasando por una crisis de salud mental, hay un nuevo número que es 988 que pueden marcar y ellos tienen servicios de idiomas para poderle ayudar en cualquier idioma que usted hable. Así que gracias por sintonizar y nos vemos la próxima y feliz mes de la herencia hispana. Chao. 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 Chao.